Entre Noticias Gracias por continuar en sintonía de Entre Noticias Tienen imágenes de la Plaza La República En el estado Zulia, ciudad Maracaibo Y recuerden que nosotros nos trasladamos hasta esta ciudad Debido a la conmemoración de los 308 años De la aparición de la imagen de la Virgen de la Chinita Tienen a su disposición nuestra etiqueta La Chinita Jorge B Y continúa con nosotros Julio Portillo Abogado, politólogo, internacionalista También fue profesor de la UCB Y del Colegio Universitario Francisco de Miranda Dejamos una pregunta al aire Y es, ¿cuáles son las características Que definen al pueblo Zuliano? Bueno, en primer lugar Yo diría que El pueblo Zuliano es un pueblo trabajador Los hacendados De aquí, del Zulia Por tradición Se levantan muy temprano Porque para ir desde Maracaibo a Machiques O a cualquiera otra de las regiones A La Cañada Lo tenían que hacer muy temprano Y a veces dejaban a sus hijos En las puertas de los colegios A las 5 de la mañana Y los muchachos tenían que esperar Hasta las 7, hasta las 8 Que se abriera el colegio Nosotros somos el único estado Y la única región que habla de voz Por eso yo siempre he dicho Que el Zulia es una nación Dentro de la nación venezolana El voz Zuliano Es un voz castizo De castellano antiguo Fíjate que Nosotros no hablamos como los argentinos Que dicen Vos sabés Nosotros decimos Vos sabéis ¿Cómo estáis vos? Lo que pasa es que Lo decimos tan rápido Que no nos damos cuenta Que estamos hablando Como te decía Castellano antiguo Pero además el pueblo Zuliano Es un pueblo Que habla alto Porque evidentemente Dicen que los pueblos Que están al lado de lagos Que están al lado del mar Tienden a hablar alto Pero es un pueblo alegre Fíjate que tenemos Música propia Comidas propias Porque hay Gastronomía Aquí en el Zulia Que no existe en el resto del país Y también Modismos Yo estoy por ejemplo Seguro que Ninguno de los que nos está Escuchando sabe lo que es Jochao Y Jochao decimos Nosotros aquí Al que esté estrenando Una camisa Al que esté estrenando Un pantalón O un saco O la mujer Un vestido Para solamente Ponerte un ejemplo En materia de Lenguaje Pero además El Zulia Ha tenido Su participación En la independencia De Venezuela A través de Rafael Urdaneta Y otros héroes Que están Enterrados aquí En el panteón Del Zulia Somos el único Estado Que tiene Panteón regional Porque Recuerdo que Cuando fui presidente De los Zulianos En Caracas Que tratamos de llevar Al panteón nacional Los héroes del Zulia Decretados desde 1945 Por el Senado Se nos dijo Que no había puesto Para los héroes Zulianos Y eso provocó El que se Abriera el panteón Del Zulia Donde están Nuestros héroes Y por supuesto También hay Características Propias En el sentido De que Aquí en el Zulia Hay Diversas Formas Diversos Modismos Que no existen En el resto Del país Y justamente Al Zuliano Es jocoso Le gusta echar Chistes Hasta en las peores Situaciones Y sobre todo Bocear ¿Por qué? Pues fíjate Que te voy a echar Un chiste Que es famoso Dicen que La mamá De uno de nuestros Cómicos Del siglo XX Mamblea Fue Mamblea Fue a Caracas Y cuando regresó Le dijo a su mamá Que en Caracas Nadie habla de vos Y la mamá Le dijo ¿Y por qué van a hablar Míos mijitos Si a mí nadie Me conoce allá? Interpretando Pues que Que todo el mundo Debía hablar de vos Pero Eso Lo que tú estás diciendo Del chiste Tenemos libros Sobre chistes Precisamente Un libro Sobre Mamblea Y Roñoquero Que hizo el padre Gustavo Cando Y a Marte Pero También el Zuliano Es jocoso Y es alegre Tú lo has dicho ¿Y por qué justamente Realizar chistes De Por ejemplo De situaciones Terribles Que hayan Que hayan pasado De estas personas De drama El humorismo En política Acaba con cualquiera Cuando es negativo ¿No? Pero el humorismo Este Forma parte De la idiosincrasia De un pueblo Que es alegre Y el zuliano Y el zuliano Realmente Es alegre Es jocoso Como tú lo has dicho Y son regionalistas También ¿Qué es lo que Lo diferencia De otras regiones De nuestro país? Sí El zulia Fíjate que cuando Se trataron De crear Regiones La región Andina La región Oriental Cuando se trató De En gobiernos Pasados De meter Al zulia En una región No se le podía Acomodar En ninguna Y por eso Se creó La propia Región Zuliana Nosotros No estábamos En la región No estábamos Compartiendo La región Con otra Provincia De Venezuela Y es así Porque pues Venezuela Es región Occidental Región Oriental Pero ustedes Son Región Zuliana La región Zuliana Hablar Del zulia Es hablar De deporte Sin duda Tiene personajes Emblemáticos Como Pompeyo Davalillo Luis Aparicio El Grande Que por cierto El estadio De béisbol De acá Lleva su nombre El hijo De Luis Aparicio El Grande Luis Aparicio Junior Por decirlo De esa manera Es el único Hall Que está en el Hall De la fama De las grandes ligas En el libro Zulia La primera patria Que escribí Tengo precisamente Un capítulo Dedicado A todos los deportes Donde los zulianos Han sido Emblema Donde han Obtenido Títulos No solamente Aquí en Venezuela Sino en el mundo Tuvimos en boxeo A Ramoncito Arias Al Mocho Hernández Pero tuvimos también Una basquetbolista Extraordinaria Del sur Del lago De Maracaibo Rosario Solarte Que lamentablemente Se la tragó El lago Porque yendo A su región Desde Maracaibo En una piragua La piragua Se volcó Y ella murió En el lago De Maracaibo Pero todo el mundo La recordaba Como la gran Basquetbolista Del zulia Hemos tenido También Gente En el hipismo En atletismo Porque aquí Casi siempre Se hablaba De los juegos Shell Que dieron Origen A muchos Atletas Del zulia De manera Pues que si Tu lo has dicho También El zulia Tiene grandes Deportistas Y entre ellos Por supuesto Luis Aparicio Y también Tienen un día Para celebrar La zulianidad Cada 28 De enero Si Nosotros Estamos Tenemos Tres días Al año A diferencia De Venezuela Que Que son días De fiesta Regional Que es justamente El 24 de octubre Que es el día De Rafael Urdaneta El 18 De noviembre Cuando cae En días De semana Que es también Por ser el día De la patrona Del zulia Es día de fiesta Y estamos luchando Y creo que lo vamos A conseguir Para que todos Los 28 de enero Justamente Se den Se den También Formen parte De los días De fiesta Particulares Del zulia En sus libros Se ha destacado Por exaltar Los valores Del estado Zulia De los zulianos Pero que aportes Ha podido ofrecer A través de sus obras Si En mis libros Yo logré rescatar Por ejemplo Toda la fotografía Del siglo XX Y del Finales Del siglo XIX Tengo dos libros Que se llaman El Un libro Que se llama Momentos Solenes Del zulia Donde Incorporé Todos los discursos Que se han pronunciado En el zulia En el siglo XX Tengo una antología De la oratoria De la palabra Y eso me pareció Bastante importante Porque fueron discursos Que se pronunciaron Justamente A propósito De la coronación De la virgen De Chiquinquirá De la inauguración Del puente Sobre el lago De fechas emblemáticas Para la región Ya para finalizar Usted Es un promotor Sin duda De los valores Zulianos ¿Qué palabras Le dedica Al zulia? Bueno mira El zulia Está en un momento Difícil Fíjate que En estas Últimas Semanas Se nos quería Obligar A que el gobernador Electo Juan Pablo Guanipa Se juramentara Ante la asamblea Nacional Constituyente Ante la asamblea Esa Constituyente Que creó El gobierno Y el zulia Marcó la pauta Fue el único Gobernador Electo Por el pueblo Que no Obedeció A eso Y eso distingue A los zulianos La dignidad El honor ¿No? Nosotros no podíamos Aceptar Que una asamblea Constituida Por el gobierno De la manera Más fraudulenta Este Viniera a juramentar A un Gobernador Que había electo El pueblo Soberano Del zulia ¿No? Y eso Realmente Pues distinguió A la región Fíjate que La actual gobernadora Que está Supliendo La falta La La El cargo Hasta que Se elija Un nuevo Gobernador No fue A juramentarse A la asamblea Constituyente Sino que se juramentó Ella misma Aquí en el zulia Y se le quería Obligar A Juan Pablo Guanipa Que fue electo A que se juramentara En la asamblea Constituyente Por eso el zulia Por eso el zulia Es un pueblo De dignidad De honor De decoro Y creo que lo demostró En esta oportunidad Con ese hecho Que pasará La historia De la región Agradecemos a Julio Portillo Él es abogado Internacionalista También politólogo Y profesor Universitario Por habernos acompañado La mañana de hoy En Entre Noticias Recuerden interactuar Con nosotros A través de nuestra Etiqueta La Chinita Por GB Hacemos pausa Ya regresamos Con más Usted está viendo Entre Noticias